El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía llevó a cabo el proceso de inscripciones para las 24 disciplinas deportivas en el año 2015. El balance muy satisfactorio, los tres días tuvimos el coliseo repleto, la comunidad pues asistió muy emocionada, te cuento que es impresionante porque se tiene una cantidad de gente nueva vinculada a todas las disciplinas, hay mucho niño que se le despertó la parte deportiva y es importante o pienso yo que el trabajo que ha venido haciendo el Instituto, que ha dado muchos resultados, está dando también frutos en cuanto a que los niños quieran pertenecer a las diferentes disciplinas. Hay disciplinas que ya tuvimos que cerrar, pero hay algunas otras que todavía y creo que durante esta semana estaremos haciendo las últimas inscripciones para permitir a los padres de familia que no pudieron asistir a nuestra feria de servicios que asistan acá al Instituto, a la oficina y hagan su correspondiente inscripción. Participación impresionante, estamos muy satisfechos, los profes están muy contentos, inclusive pues nos damos cuenta que con esta apertura de servicios la infraestructura realmente nos queda corta y nos hace falta más personal humano que trabaje en deporte, pero muy satisfechos, muy contentos. Ahora la meta es que cada uno en su disciplina mantenga la cantidad de chiquitos motivados para que en más o menos tres, cuatro meses que hacemos como un tamizaje de cómo vamos sigan siendo la misma cantidad que se inscribieron el primer día. El equipo de profesionales ya está vinculado con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía e inicia labores con los jóvenes deportistas de la Ciudad de la Luna. Ya tenemos vinculado el personal, ellos ya tuvieron su primera reunión el lunes pasado donde pues organizamos algunos temas de índole general, también se habló de los temas específicos a nivel de cada una de las disciplinas, se reunieron, hay disciplinas que tiene dos, tres profesionales en el área, entonces organizaron su programación para este año. Estamos muy enfocados al tema de Juegos Nacionales, por eso era importante que desde el primer momento empezaran a trabajar muy juiciosos. Ya sabemos que Chía es la base de varias selecciones y nuestros entrenadores también están llamados a ser los entrenadores de selección con Dinamarca, entonces el trabajo es bastante fuerte para este año. Ya contamos con el personal y ya está listo para que se empiece a trabajar en cada una de las disciplinas.